Eso, la horrible noche. El día, viernes, cuando dije, voy a ver la novela, empieza la primera escena, reunión de 36 equipos. Segunda escena, 34 equipos deciden que se va. Última escena, dos equipos deciden que no quieren que se vaya. Tres actos, porque tú sabes que cada obra de teatro tiene tres actos. El primer acto fue la reunión como tal. La segunda fue, 34 equipos dijeron, se va. Y dos equipos dijeron que no. ¿Y quiénes son estos equipos? Uno que tiene un diablito en el Cuyo y el Medellín. ¿Qué tienen en común? ¿Cuál será ese? ¿Qué tienen en común? Que son familia. Dos grandes. No, son familia los directivos. ¿Los directivos son familia? Él es cuñado de Tulio Gómez, el directivo. Entonces Tulio Gómez sale. Decidimos, en conjunto con todos, sacar a Jorge Enrique Vélez. Ahora la pregunta es, como dijo Iván Mejía. ¿Cuánto costó? ¿Qué tapabocas tan caro? 600 millones de pesos. Y lo otro, se definió el torneo. Va a haber cuadrangular. Van a ir directo a cuadrangular. Desde la fecha 9 hasta termina. Termina y empieza la cuadrangular. Los ocho primeros van a un cuadrangular diferente. Pero van a empezar donde... Sí, en la fecha 9. Y los otros 12 van a jugar por un cupo a copa sudamericana. Entonces, para tener partidos y poder darle a la televisión lo que sea, lo que se estipuló. Un video que lo llamó, no sé quién era el manejador de ellos, uno de los... Mascardi, ¿no? Un italiano. En un caso. No, de los manejadores del Parma. De Parma. Mascardi. No sé quiénes eran los que los empresarios de ellos. Estaba Mascardi, el argentino. Mascardi. No sé si era Mascardi uno de ellos. Entonces, ellos llevan a Crespo, a Crespo, a uno de ellos argentino, a Parma. Y Crespo no daba. No daba, no daba, no daba. Y el hombre estaba mal. Y el tino se había ido para el caso. Entonces, el manejador, el empresario, le dijo, mira, tenemos un problema. Mira, que él llegó aquí. No, no quiere jugar. No sé qué le pasa. Y el tino, lo primero que le pregunta, eso está en una entrevista, le preguntó. Y ya está con la novia ahí o con la esposa. No, ella se quedó en Argentina. Pero, ¿cómo vas a traerle sin la novia a una esposa? Espérate que yo voy para allá. Entonces, lo mandaron en un avión para acá. Lo sentaron a los tres. Y a ti, ¿qué es lo que te pasa? Le dice, no, yo estoy triste. ¿Por qué estás triste? No, porque estoy solo. No tengo frío. Pero vamos a hacer una fiestecita con unas amigas. Y llamaron a unas amigas. No sé si es una fiesta. El resto es historia. ¿Qué pasó? ¿Terminó divorciado el pobre hombre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora en Italia? No, Crespo fue goleador. Mucha gente, muchos americanos están ahora muy, ¿cuál es la palabra? Pesimistas. Pesimistas, sí. Sobre el futuro de esta liga. Y yo diría que este último año para el béisbol, si no es el peor año de la historia, del béisbol, es uno de los peores. Porque estamos hablando de esto que se podría cancelar la temporada cuando, por ejemplo, otros deportes, el fútbol, no hemos visto casos así en el fútbol. Todo deporte que ha regresado, incluso béisbol en otros países, ha estado bien. Fíjate en Corea. Solo en Liga Mayor. Entonces, realmente es un desastre para ellos. Pero eso también revela un poquito la organización. La organización. Pero también. Que se suponía que era la mejor de todas. Pero también esto de los astros. O sea, en el mismo año. El desastre de los astros. Sí. Y el manejo de la situación con los astros. Y esta situación del COVID. Y una persona muy tierna. Él es, como Karina, como tú lo dijiste. Él es de Cereté, Córdoba. Pierde su hermana menor, si no estoy mal, cuando ella tenía apenas seis años. Y él le dice a su madre, imagínate, su padre era un vendedor de frutas en Cereté. Su madre cuidaba, él y sus tres hermanos. Y él le promete, cuando él pierde su hermana, le promete a la mamá que él va básicamente luchar para su familia. En ese momento. Para sacarlo de la situación en que se encontraba. Y con el primer cheque que le pagan en Finlandia, él crea esta fundación, Fundación Alfredo Morelos. Para ayudar a los niños y niñas de Cereté, de escarzos recursos, para tratar de transformar las vidas de ese pueblo. Entonces, lo que él hace es que en Europa, cuando tú firmas un contrato, ellos te dan como un bónus. Como un anticipo. No un anticipo, porque hay el sueldo. Un enganche, que se llama. Un enganche. Sí, un enganche. Entonces, cada enganche, digamos, que le han pagado por cada contrato, lo ha donado 100% a esta fundación.